Caravistas Con valores y productividad El trabajo y la ciencia Nuestro emblema de ser Desde niño al adulto Buenas hombres han de ser Siempre juntos, paso firme Avanzando por doquier Siempre alegres, estudiando Demostrando su saber Caravistas, caravistas Caravistas al triunfar Convivencia, con valores Y productividad Convivencia, con valores Y productividad Allá lejos, entre nubes Nuestro nombre ha de estar En la luna, cerca al cielo Alumbrando nuestro hogar Y formando mentes nuevas Que el estudio nos forjó Avanzamos hacia un cambio Que transforme la nación Caravistas, caravistas Caravistas, caravistas Caravistas a triunfar Convivencia, con valores Y productividad Convivencia, con valores Y productividad Convivencia, con valores Convivencia, con valores